¿Tienes un minuto? Esta semana te hablo de marca personal, medios sociales y confianza distribuida. Sé que esto de la confianza distribuida es un concepto que quizá no te sea familiar, pero intentaré explicártelo en pocas palabras. Cada vez más estamos tomando las decisiones en base a nuestras propias investigaciones en Internet. Hace algunos años, hace unos 20 años, nosotros confiábamos en un 90% en cosas como, por ejemplo, la publicidad de servicios o de productos. Esto significa que cuando veíamos un anuncio de forma repetida, finalmente nos generaba confianza, puesto que era conocido. Íbamos a donde fuera a comprar, el acto de compra se producía por ese reconocimiento espontáneo de aquella marca. Pero hoy es muy distinto. Hoy nosotros realizamos una investigación en Internet y en el 81% de los casos tomamos una decisión en base a esa investigación. Pero ¿qué características tiene? Que nosotros no confiamos en un solo núcleo de información, en un solo nodo. Imaginamos que esto es una red. Confiamos en la suma de muchísimos nodos, aunque estén equivocados. Y esto es un concepto que explico bastante bien en el podcast y en el post de hoy, que me gustaría que lo vierais para que vieras cómo estamos tomando hoy las decisiones. He utilizado tres estudios de base que creo que son muy interesantes y que nos ayudarán un poco más a entender cómo funcionan los fenómenos de TripAdvisor, Booking, Glassdoor, Infojobs, Google. ¿Qué significan esas estrellas? ¿Qué significan esas valoraciones? ¿Y qué fuerza tienen en nuestras decisiones? Y créeme, tienen mucha más de lo que parece. Bueno, te veo la semana que viene.